¡Oh! ¡Recordando! ¡Soy! 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 Cuando se levanta a la luz Cuando se levanta Cuando se levanta me Cuando se levanta su season Aguantir en sufrimos Soto vestida en el radio Y en el dedo de la gente Se en sus noticias Asa ok Sigo así Y yo creo que nunca lo diré, ya ves Y todo así, y que no hay nada que No hay nada que pensar en mi casa Y yo creo que no hay nada que No hay nada que ser, pero tú Y yo creo que no hay nada que la ciudad, más que no es el dolor, estamos afuando en la corriza, gracias a ti y a ti, los sentidos, 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 los sentidos ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Suscríbete a la canción! ¡Como dice! ¡Tus bravas caen! ¡Vamos! ¡Suscríbete a la canción! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete a la canción! ¡Suscríbete a la canción! ¡Como dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!